Ante la nueva ley de movilidad aprobada este lunes por el Congreso del Estado y con ello la posibilidad del regreso de Uber a Quintana Roo, ciudadanos señalan que esta nueva disposición les parece adecuada toda vez que la transnacional es solicitada por turistas pero también por locales quienes buscan un servicio más eficiente. Dijeron sin embargo que Uber debe estar regulada en el Estado y cumplir con las disposiciones que la nueva ley enmarca. Respecto a las manifestaciones que el sindicato de taxistas está realizando en diferentes municipios del Estado, dijeron entender la situación al sentirse amenazados, por lo cual señalan las leyes deben ser iguales para ambos en el entendido que todos buscan el sustento familiar pero recordaron que el sol sale para todos. Pues yo creo que es bueno para nosotros como usuarios, pero yo creo que también tienen que tener lo mismo de obligaciones que tienen los taxis normales, porque yo creo que no es justo que a Uber no le penalicen tantas cosas como a los taxis normales o que le pidan tanto. Debe de ser equitativo porque yo creo que todos estamos trabajando para una familia. Pues mira realmente es buena porque bueno son varias opciones de transporte que tenemos aquí en Cancún. Yo por ejemplo soy del Distrito Federal, ya tengo un año viviendo aquí y pues realmente pues hay veces que no encuentras mucho taxi, hay veces que no hay mucho transporte porque sales por ejemplo de los trabajos que luego salen de madrugada. y pues yo creo que Uber para mí está bien porque es una opción más. El sol sale para todos, yo creo que tanto ellos como Uber pueden tener trabajo sin ningún problema, sin necesidad de tener fricciones.